¿Cómo es eso de que Coraline tiene videojuego y yo recién me vengo a enterar? Coraline The Game, también conocido como Coraline, una aventura demasiado extraña para las palabras, título igual de extraño pero bueno, fue publicado por DT Publisher y creado por Papaya Studio, y como se puede intuir, es un título que intenta recrear la película de Laika Studios. Y digo lo intenta porque a pesar de que hace el esfuerzo, igual nomás fue vaculeado por la crítica y los videojugadores. Es más, ya en el 2009 a Coraline se le catalogó como una obra mediocre, y además era demasiado difícil para los adultos. Pero eso de que era muy difícil para los adultos, la verdad es que me sorprendió y por eso quise revisar este juego. ¿Estamos ante el verdadero Dark Souls de los videojuegos licenciados o simplemente fue un mecanismo de marketing bastante mentiroso y que, bueno, camufló las falencias de este juego? ¿O tal vez es solo una simple obra que merece un poco más de cariño? Eso lo veremos hoy en este nuevo video de los jueguitos de Camilo, porque hoy tenemos la review del juego de Coraline del año 2009. Espero que lo disfruten como siempre. El juego nos sitúa aparentemente en el comienzo de la película, en donde Coraline está tratando de que su mamá le dé atención, cosa que acá tampoco ocurre. Es que siempre estás ocupada. Pues sí, Coraline, y me gustaría que tú también lo estuvieses. ¿Has acabado de desembalar? Pero antes tenemos una secuencia en donde se nos muestran fotogramas de la película junto a una voz en off que nos pone en contexto. La aventura de Coraline empezó cuando la familia Jones se mudó al Palacio Rosa, que no tenía mucho de palacio después de todo. Estos segmentos estarán a lo largo del videojuego, en lugar de las típicas cinemáticas comprimidas que siempre aparecen en los títulos licenciados. La familia Jones era de Pontiac, Michigan. Charlie y Mel se dedicaban a escribir catálogos de jardinería. No tenían mucho tiempo para estar con Coraline. Y si me preguntan a mí, este detalle es súper interesante. Desde luego que me hubiera encantado tener momentos tomados directamente de la cinta, aunque igual tenemos la escena de introducción cuando comenzamos el juego. Pero del resto solamente tenemos estas imágenes, que no parecen simplemente fotogramas randoms y ya. La verdad es que me requería decir que esto es un concept art que Laika cedió Papaya Studio para que pudiera así crear el juego de Coraline y su mundo. Desgraciadamente no pude pillar ningún making of o alguna entrevista a los desarrolladores para confirmar esto, así que bueno, quedará solamente como teoría. De todas maneras es evidente que Laika pasó más que estos simples concept art, ya que también es probable que haya cedido storyboards o incluso escenas a medio terminar. ¿Cómo estoy tan seguro de esto? Bueno, porque la escena donde está cansado el padre frente al PC es prácticamente igual a la de la película. Hola Coraline y Coraline pequeña. ¿Y entonces de qué va el juego de Coraline? Además de claro, recrear las escenas de la película. La verdad es que me encantaría catalogar este juego dentro de un estilo en particular, pero bueno, los chicos de Papaya Studios, la verdad es que ni siquiera ellos mismos sabían de qué iba el juego. Colocaron un montón de mecánicas y ya. Sin embargo, en este primer nivel, se nos introduce varias mecánicas principales del juego. Primero, mamá nos dice que levantemos unas cajas, y aunque Coraline no tiene ni una gana de hacerlo... Que aburrido es mover cajas. Igual nomás le hace caso porque, bueno, si no, el juego no podría llevarse a cabo, ya que una de las mecánicas principales es levantar cajas y llevarlas de acá para allá. Si pulsas el botón triángulo podrás agarrar la caja. En ese momento puedes usar el stick analógico izquierdo para moverla. Por cierto, eso de pulsa el botón me recuerda mucho a Metal Gear Solid. ¿Habrá tomado inspiración este juego de Metal Gear? Por contraparte, nuestro padre nos dice lo mismo que en la película. Toma este bolígrafo y papel e intenta encontrar siete objetos azules. Enlista los objetos azules y... ¡Déjame seguir! Pero acá, increíblemente, Coraline accede. Hmm, de acuerdo. Aunque a Coraline la aburra buscar objetos azules igual que en la película, esta mecánica desde mi punto de vista es extrañamente divertida. Y esto debe ser porque me recordó al videojuego de la Pantera Rosa, en donde prácticamente tenías que hacer lo mismo para avanzar. Hmm, juego que ya merece su review en el canal, ¿o no? Me llama mucho la atención cómo este juego intenta ser súper amigable para los niños, y de hecho en cierto punto lo consigue. Pero esto es un juego de Coraline, una película que, bueno, no fue creada necesariamente para los niños, así que el juego no tardará mucho para convertirse en una obra de terror. No hay que ni salirse de la casa para encontrar la primera cosa extraña, este caparazón de tortuga, el cual nunca me di cuenta si estaba en la habitación de Coraline o no, pero sí está en este mundo. Bueno, acá es como una especie de oráculo que te dice el futuro. ¿Te acuerdas de esas magic balls que al agitarlas te decían lo que pasará luego? O, bueno, la caracola mágica. Esta cosa es más o menos lo mismo. Hmm, así que vamos a intentarlo. Caracola mágica, ¿la gente se suscribirá a los jueguitos de Camilo? Hmm, probemos de nuevo. ¿La gente se suscribirá a pesar de que veo anime? Ok, continuemos. Seguimos recorriendo la casa de Coraline, y tras cortarle la luz a nuestro papá... ¡Mi trabajo! ¡Mi trabajo! ¡No puedo creer que lo haya perdido todo! Y luego de regar unas plantas, por fin podremos salir a conocer a nuestro vecino de arriba, el liquidador Bobinsky. El otro día encontré este tirachinas, y nadie lo ha reclamado. Me gustaría regalártelo. Y es acá donde el juego se comienza a tomar ciertas licencias creativas, porque en ningún momento recuerdo que el señor Robinsky le regalara una onda a Coraline para que hiciera de las suyas. Y esta es otra de las mecánicas que presenta el juego de Coraline, disparar en tercera persona a todo lo que se mueva. Y otra de las libertades creativas de Papaya Studio, fue colocar un árbol de manzanas que crecen a velocidades nunca antes vistas. ¿Tengo que disparar a las manzanas cuando estén de color rojo intenso? Y es acá donde se nota que el juego no fue hecho para la Play 2, sino que para Wii. Porque apuntar con los sticks analógicos, mira, es realmente horrible. Y no pude jugar la versión de Wii porque emular esta versión es súper complicado. Ah, digo, comprar un Nintendo Wii y grabar el juego original es súper complicado de hacerlo, ¿verdad? Pero viendo gameplays del juego me di cuenta que claramente este título fue programado para que los controles de movimiento fueran una prioridad. Igual tampoco es algo tan complicado de superar, solamente basta con tratar de identificar, lo más rápido posible obviamente, la fruta que está madurando. Y llevar al stick de una para allá. Así que con un poco de práctica podremos superar el desafío de las manzanas, y llevarles las deliciosas frutas como regalo a nuestras queridas vecinas Miriam y April. En donde podremos hacer una serie de minijuegos bastante extraños, como el reordenar a sus perros taxidermizados, o alimentar a sus mascotas con comida. Porque al parecer ellas están súper ocupadas y no pueden hacerlo. Todos estos minijuegos nos darán botones, que es básicamente la moneda del título, que luego nos permitirán desbloquear cositas. Desde secretos, hasta nuevos trajes de Coraline basados directamente en la película, lo cual está bastante bien. Y aunque puede sonar súper difícil juntar una cantidad gigante de botones para desbloquear todo lo que tenemos a disposición, a decir verdad, no es tan complicado. Ya que hay minijuegos donde podemos conseguir una cantidad ridícula de botones en poco tiempo, así que bueno, no te tomará más de 10 minutos, o 5 minutos incluso, conseguir la cantidad de botones necesarios para desbloquear todo. ¿Qué onda? Están grabando una película de terror afuera. Y si el diseño de April y Miriam en la película era perturbador, bueno, prepárense a ver sus curvas en glorioso 3D. Oh, Carolyn. ¿Has oído hablar del viejo pozo que hay cerca? ¡Guau! ¡Miren esos magumbos! Siempre me ha llamado la atención porque este personaje es, bueno, tan voluptuoso. Y mira, sus diseños siguen generando polémicas hasta el día de hoy porque no son para niños. Pero mira, es un hecho de que Miriam y April son personajes que son tremendamente queribles y muy importantes dentro de la película, y cómo no, en el juego también. Ya que estamos hablando de la película, si tenemos un buen ojo, nos daremos cuenta que estas dos amigas, o son hermanas, o son pareja, realmente no lo tengo tan claro. Están jugando un jueguito de cartas antes de revelarle el futuro a Coraline. Siéntate y juega a la pesca con nosotros, Coraline. Pero yo no sé jugar a la pesca. Se supone que este es uno de los juegos más famosos con las cartas clásicas, pero mira, yo no lo conocía. Es más, de hecho, solo conozco la carioca y el poto sucio. Sí, hay una modalidad que se llama poto sucio. Y hablando de potos, April nos explica amablemente cómo jugar. Es verdad. Lo probaré. Eh, perturbador o no. Estuve también viendo gameplays a ver si esto había sido problema de mi emulador, digo, de mi consola. Y la verdad es que no, noté que este es un bug que se produce en la versión española, porque en inglés no sucede. A pesar de que nuestra querida April nos enseña a jugar, en realidad nunca aprendí a hacerlo bien. Solamente apeteé botones hasta aquí gané. Que trucazo, ¿no? Y tras esto, en vez de darnos el té del saber, simplemente nos dices que no nos acerquemos al viejo pozo. Ten mucho cuidado, querida. Es un pozo muy profundo y debes alejarte de él. Oh, no se preocupe, señorita Pink. Mmm, suena interesante. En el pozo es donde vemos a Wybie, pero solamente en una cinemática, ya que falta mucho para que veamos su modelo en 3D. Así que pasamos a la casa otra vez, en donde Coraline se va a hacer tutito, pero antes va a jugar un rato a la pelota. Yo juego a la pelota. Y tras ir a la camita y de la nada realmente, llega un ratón a su habitación, llevándonos directo a la puerta secreta, aunque aún no podremos viajar al otro mundo, porque primero debemos perseguir al ratón por toda la casa. Guau. ¿A dónde llevará esto? Para luego encontrarnos con la otra madre. Pronto descubrió que no se trataba de su madre. Y acá su diseño está bastante bien en 3D, ¿o no? Y lo otro que está bien es la ambientación de la casa, porque no solamente vemos al tren del sabor y al papá tocando piano, sino que también este cuadro, el cual nos da un tremendísimo spoiler de lo que ocurrirá luego. Mucho mejor. Pero de momento la otra madre solamente es amor, así que le pide a Coraline que le vaya a buscar unos ingredientes para cocinarle un rico pastel. Vale, pero es que... Bien, vamos. Cuanto antes me consigas los ingredientes de la lista, antes tendremos unas riquísimas tortitas. Y aunque ahora se agrega la variante del tiempo, tampoco digamos que es algo imposible de conseguir. Como los objetos no cambian de lugar, será muy fácil de memorizar dónde está cada uno si es que no lo logramos pasar a la primera. Y esto mismo pasa con el minijuego del otro Wybie, porque sí, al comienzo es súper complicado saber dónde está, pero si pierdes, bueno, luego se vuelve a ocultar en el mismo lugar, entonces ¿cuál es el sentido de encontrarlo? Coraline, ¿por qué no juegas al escondite con tu amigo? Es muy bueno escondiéndose. Y hablando de cosas repetitivas, hay un minijuego también que hace referencia a Guitar Hero, y que también veremos en prácticamente todo el título. Si yo no sé tocar. No te preocupes, sigue los botones que aparecen en pantalla. Cuando la barra vertical pase por el botón, el botón se encenderá. Pulsa el botón correspondiente y... ¡Vualá! Pero acá el apretar botones es extraño, porque la secuencia musical no va al ritmo de la música. Además el papá toca una canción súper random, hubiera sido un detallazo tener el tema original acá. Aunque la música tampoco está mal, o sea, bueno, no tenemos a Bruno Cule en la composición, pero sí tenemos a Mark Waters, que quizás por nombre no le suene mucho, pero mira, este compositor trabajó en muchas obras de D3 Publisher y Disney Interactive Studios. Además trabajó en varias películas de Disney, como por ejemplo El Retorno de Jafar, y varias series como Tiny Toons y La Tropa Goofy, así que mira, a este caballero le sabe la composición. Desgraciadamente siento que la música pasa desapercibida a veces, y esto es una lástima. Ha sido muy divertido, Coraline. Más adelante hablaremos un poco de este apartado, pero ahora... ¿No les parece que el diseño del otro YV es aún más perturbador que en la película? Aunque si hablamos de cosas perturbadoras, nada como Coraline haciendo referencia al exorcista. Lo que más valoro del juego en este punto es que hace lo imposible para incluir mecánicas nuevas, como este minijuego en donde la otra madre te arroja insectos y panqueques. Y es hora de ir al tutito otra vez. Y ahora en vez de llegar directamente al mundo real, llegamos al bosque. YV, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Solamente Perú es la mejor gastronomía, pregúntale a los extranjeros. ¿Es una pesadilla o es el mundo real? Bueno, nunca lo sabremos realmente. Lo que sí sabemos es que YV está terriblemente perturbado. ¡Espera! ¡Espera! Y esta escena es horrible pero en el buen sentido, porque acá sí sentí realmente que estaba ante un juego de terror. Caminar por el bosque a oscuras me hizo sentir indefenso, y al llegar al pozo no encontré nada. Sentí una sensación de angustia. No podía encontrar a YV. Y en un punto pensé que lo que había que hacer en esta parte era dejar que las ratas te atacaran. Así lo hice. Y presencié esto. Mira, esta escena en realidad no está musicalizada por Tubular's Bells parte 1, pero es igual de perturbadora. Algunas puertas no deberían abrirse. Y hablando del nivel, en realidad no era tan complicado como yo pensaba, porque lo que había que hacer era encontrar las luciérnagas y seguir su rastro de luz. Y mira, ahí está YV al lado del pozo. ¿Se teletransportó o qué onda? Hola, vengo a revolver las patas. Y esta es otra de las libertades creativas que se tomó papaya estudio. Y no, no estoy hablando de los poderes de teletransportación de nuestro amigo, sino del aparente origen de YV. ¿Estás bien? Yo, 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 no, no lo sé. Bueno, chao. Connelly está muy preocupada por el paradero de su amigo, así que intenta decirle a su madre que irá al pozo, pero ella la castiga encerrándola en casa. A lo que nuestra protagonista debe ir sigilosamente a buscar la llave. Y mira, ahora el juego sí se transforma en Metal Gear. Mira que te lo tengo dicho. Esta cena está basada parcialmente en la cinta, ya que la mamá de Skull Online oculta la llave en alto y se va de la casa. En cambio, acá la pequeña debe sacarla del cajón sin que Mel se dé cuenta. Y en este sentido, lo digo de la mamá de Skull Online es súper selectivo, porque es capaz de escuchar tres pasos seguidos, pero no es capaz de escuchar cuando la prota abre el cajón de una manera nada sutil. Y mira, ni mucho menos cuando abre y cierra la puerta para salir. Pero bueno, luego de superar a mamá y al granero al lado de su casa, Coraline se encuentra con Bobinski, diciéndole que Wybie es un revoltoso, ya que lo ha encerrado en sus propias remolachas. Oh, cuál es la ironía. ¡Al gran e increíble Bobinski! ¡Me ha robado mis remolachas! Y tras liberarlo de su angustia, vemos que Wybie se robó las remolachas para usarlas como armas en una máquina que arroja remolachas. Cómo la construyó o por qué estaba ahí en primer lugar. Bueno, creo que es más interesante el por qué Wybie nos ataca. ¡Uf! ¡Lo siento, Jonesy! ¡Esa cosa era muy testaruda! ¡Uy, sí, claro! Tras esquivar la remolacha como toda una campeona, Coraline viaja al otro mundo, en donde tenemos nuevamente varios detalles interesantes, como que la otra madre se haya cambiado de ropa, colocándose la vestimenta del segundo encuentro, lo cual, mira, 10 de 10. O la secuencia del tren sazonador, en la cual participamos. ¡Buen trabajo, Coraline! Y hablando de escenas míticas, el juego también intenta recrear la escena del circo de los ratones, pero acá siento que falla, porque te coloca unos minijuegos que poco tienen que ver con la película, como buscar las parejas, encontrar a un ratón dentro de una multitud de otros ratones, y el más decepcionante de todos, una secuencia tipo Guitar Hero en donde no podremos disfrutar del espectáculo de ratones circenses por tener que estar pendientes del Quick Time Event. Y sí, evidentemente que fomenta un poco la flujera de los desarrolladores, porque bueno, es más fácil colocar un Quick Time Event que programar una mecánica desde cero solamente para una cierta escena específica. Pero siento que pueden funcionar súper bien cuando quieres integrar al jugador de manera pasiva para que esté viendo la cinemática y a la vez interactuando con ella. Lamentablemente acá existe un error grave y es que, bueno, no te deja ni ver la cinemática ni el Quick Time Event es fácil de lograr. Estas secuencias creo que son el punto más bajo del juego y es realmente la única mecánica que siento que pudo haber sido complicada para los adultos, más que nada por lo injusta que es a veces. Pero bueno, tras esto nos vamos a la camita, pero como ya es costumbre, volvemos al Limbo, en donde tendremos que derrotar plantas carnívoras y cómo no levantar cajas. Qué divertido. Y acá es donde se empieza a notar que el juego tuvo poco tiempo de desarrollo, porque empieza a repetir elementos. Debemos ir de nuevo al granero en busca de un papel que se le perdió a Bobinsky, a hacer balabares con una secuencia poco inspirada, y también el segmento de April y Miriam en donde se transforman en esbélticas gimnastas, el cual lamentablemente también está desaprovechado, ya que tendremos otra secuencia tipo Guitar Hero y también tendremos que disparar al escenario con la onda, y como recompensa, otra escena con fotogramas en lugar de cinemáticas. Hum, qué decepción. Lo bueno que a partir de este punto es donde vemos que Papaya Studios sí le metió más empeño, primero porque tras superar un nivel claramente inspirado en Silent Hill 3, Coraline busca a sus padres en los alrededores, y de la nada llega Wivey para cobrar venganza. ¿Mamá? ¿Papá? No. ¡Aaah! Nada, en realidad lo que logra es que nuestra protagonista se suba al mototaxi. Lo siento, Dana, por robarte el chiste, pero es que calzaba muy bien. Y agárrense, chiquita, que ya llegó el mototaxi. Esta escena es igual a las escenas de equilibrio anterior, pero acá tenemos un nivel extra de dificultad, ya que la cámara se mueve de manera errática, haciéndonos perder el control frecuentemente. ¡Eso tuvo que doler! Esta es una de las escenas que más me costó superar, pero al mismo tiempo de las que más me gustó, de verdad acá he sentido el desafío. Una vez superada la escena del mototaxi, Coraline sigue buscando a sus padres, y al no encontrarlos, decide irse a la cama con dos almohadas. Luego de este fotorama que bien pudo haber sido sacado de un creepypasta, nuestra protagonista sabe que la extraña desaparición de sus padres tiene que ver con la otra madre, así que está dispuesta en enfrentarla a un juego. Y al igual que en la película, Coraline debe buscar los tres ojos fantasmas antes de que su tiempo se agote, y su primera parada es el jardín, en donde debe evitar que su otro padre la corte en mil pedacitos con su insecto de metal. Y acá tenemos de nuevo el problema de los quick time events en pantalla, o sea, nos da poco tiempo de reacción, y más encima queremos ver la cinemática y no nos deja hacerlo bien. Ni fu ni fa. Algo que me llama la atención de esta escena es que la skin del otro padre es la normal, contrario a la cinta donde en este punto ya está totalmente podrida. Y esto tiene que ver muy probablemente con estos concept arts, lo cual, de nuevo, confirma mi teoría de que Laika cedió solamente imágenes estáticas a papaya para trabajar. Nuestra segunda parada es el sótano, en otra escena tremendamente desperdiciada, ya que solamente bastará con llevar una caja y pasar un segmento de equilibrio para obtener el segundo ojo fantasma. Sin embargo, la tercera parada es muy interesante, y no porque el minijuego para obtener el ojo fantasma sea muy complejo o muy innovador, sino porque el otro Bobinski me hizo recordar el encuentro de James Sunderland con la primera figura misteriosa de Silent Hill 2. Al comienzo no tenía ni idea qué hacer acá, pero luego me di cuenta que hay que dispararle a los quesos y tapar los cañones. Luego ocurre lo mismo que en la película, el ratón se roba el ojo y el gato lo recupera, pero ya es tarde, la otra madre ha ganado. Es por eso que debemos jugar sucio, aunque la otra madre también lo hace. Y luego de intentarlo una y otra y otra vez, llegamos a la escena de la telaraña, la cual supongo que está bien. Me hubiera gustado que esta escena fuera con otro tipo de cámara, pero bueno, funciona supongo. Lo otro que también funciona es el último desafío del juego, el Quick Time Event para escaparnos de la otra madre. Una eternidad más tarde. Al final Coraline gana y volvemos a ver a nuestros padres, pero aún queda deshacernos de la llave. Ah, no, nada de eso. Bueno, muchas gracias por jugar. Un final un tanto abrupto, ¿no? Sobre todo considerando que faltan como 10 minutos de película. Este es uno de los detalles que me hace pensar que este juego tuvo poco tiempo de desarrollo. Se nota la real intención por parte de Papaya Studio para hacer un juego divertido. El cual recreará de la mejor manera la película. Y en gran parte lo logra. Genuinamente me divertí jugando. Pero hay detalles que claramente no están bien ejecutados. Y eso a la larga pesa. Este juego ni es el Dark Souls de los juegos licenciados, ni es un juego terrible. Es un juego regular que pasa sin pena ni gloria lamentablemente. Y es por eso, quizás, que la gente lo ha olvidado. Como suele ocurrir en casi todos los juegos licenciados que hemos traído a este canal, no podemos jugar Coraline legalmente hoy en día. Y tampoco se ve una intención de colocarlo en Steam o Goh. Más que nada porque su compañía de desarrolladora lamentablemente ya no existe. Papaya Studios luego de este juego continuó trabajando en otros títulos hasta el 2011. Sin embargo, debido a las malas críticas y malas ventas de los juegos de Ben 10, terminó cerrando sus puertas en 2013. Ni siquiera fue absorbida por un estudio más grande. Simplemente desapareció. Sin embargo, D3 Software sigue publicando juegos hasta el día de hoy. Así que supongo que ellos tienen los derechos de esta obra. Aunque parecen estar más preocupados de publicar juegos en Japón que de hacer una colección de títulos licenciados de finales de los 2000. Quizás en parte porque saben que el juego de Coraline está incompleto y probablemente nunca lo veamos por eso mismo. Y yo por mi parte me voy despidiendo no sin antes decirles que ya está arriba la review de la película de Coraline en mi canal principal por si quieren ir a checarla así que la invitación queda para allá. Un besito a todos y nos estamos viendo para la próxima. Chao, chao.